En Río Cuarto, exhibiciones obscenas. Dos mujeres de 27 y 40 años alertaron telefónicamente que un hombre en calle María Holguín al 400 se mostraba en la vía pública haciendo señas obscenas y tocándose sus partes íntimas. Efectivos de la División de Prevención Urbana realizaron un operativo de saturación por el sector, logrando encontrar y detener en calle Sebastián Veral 800 a un hombre de 34 años. Seguimos con más destacados, en este caso en el plano provincial Autoplanes. La justicia dictó una nueva medida cautelar que beneficia a usuarios estafados por planes de ahorro. El juez en lo civil y comercial Francisco Flores ordenó que todos los planes contemplados tengan un aumento máximo del 40% a partir de noviembre respecto a la cuota que se abonaba en el mes de abril del año pasado. A nivel nacional suspenden aplicación del DNU que reduce indemnización por accidente laboral. El decreto del Poder Ejecutivo que modificó la manera de calcular las indemnizaciones otorgadas por la ART recibió hoy un doble revés judicial con una declaración de inconstitucionalidad por un lado y una medida cautelar por otro que suspendió su aplicación en resoluciones adoptadas por la Justicia Nacional del Trabajo.